... Eso ha estado toda la vida, que la han puesto los cadetes siempre... ...y ahí tiene que estar la bandera. Hombre, las banderas es muy... está muy bien... ...y hay que mantener los símbolos, sí, es bonito de siempre... ...es una grandeza yo creo que para... ...para los españoles, mantenerlos... ...el mantener los símbolos, como es la bandera. Nos representa a todos, aunque no quieran, a menos los que no quieran... ...pues que se vayan, que nos dejen a los que queramos. Pues genial, la verdad, ahí no pinta nada, no sé. ¿Por qué? Pues porque si quieres una bandera pues te la pones en casa... ...no la pones ahí clave a todo el mundo. Es como si pongo yo una de la república ahí... ...pues a ver la gente qué opina, no sé, pues ya está. Me parece un símbolo de España y ya está. Y no me parece bien que la hayan quitado. Simplemente por razones políticas no me parece normal. Creo que es algo que representa a nuestro país, que es nuestra bandera... ...y no me gusta que la hayan quitado, la verdad. Yo creo que no molesta a nadie, ¿no? Y el que no lo quiere mirar, que no la mire. Para mí me parece que, oye, la bandera es la bandera de todos. Estaba ahí, no molesta a nadie. Y somos españoles, digo yo, vamos. Pues me parece muy mal, porque la bandera de España... ...debe estar en todos los sitios oficiales de España, por supuesto. En cualquiera que sea, y más en un monumento histórico como este. Yo creo que no es el sitio donde tiene que estar. Es un monumento que no tiene por qué llevar bandera. Además, esa bandera representa lo que representa. Hay gente que estamos a favor o en contra. Con lo cual, yo creo que hay sitios de sobra donde tienen que ir las banderas. Y más militar, porque ese gobierno es militar, por mucho que quiera los militares. A mí no me gusta, porque llevo viviendo aquí 30 años y de siempre hasta ahí. Me gusta el que esté. Y madre ¿Viste o es CC por Antarctica Films Argentina